Bueno señores, tuve un problemita ahí, técnico, pero ya, todo está bien, todo está bajo control. Gracias a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito, gracias porque vamos a estar hablando de esta conferencia de prensa que vimos y que sin duda alguna tendrá un referente el sábado. Y yo decía al principio de esta conversación, no se dejen engañar por esta caballerosidad, caballerosidad, no se dejen engañar por este tema cordial que vimos entre la mayoría de los guerreros. No hubo nada que lamentar, no hubo nada de empujones, ni de mala cara, ni de ofensas. Es una de las conferencias de prensa más cordiales y más caballerosas que yo recuerde. Pero creo que el contraste de esta conferencia de prensa con lo que vamos a vivir el sábado va a ser brutalmente opuesto. Muy, muy opuesto. Y quiero comenzar hablando de Dustin Poirier y Justin Gage porque es la pelea principal y es, como dije al principio, una pelea que involucra a dos de las personas que más les han dado a la UFC. De forma combinada entre Gage y Poirier, yo no recuerdo otra pelea donde, de forma sumada, haya tantos premios a pelea de la noche, a Performance of the Night. Porque estos dos nos han entregado noches legendarias. Y espero yo, espero yo, por la naturaleza de ambos, que nos van a entregar otra noche legendaria más. ¿Por qué digo yo la naturaleza de ambos? Porque ambos siguen siendo muy, muy similares. Y la pregunta es, desde aquel momento en que ellos se enfrentaron en el 2018, ¿quién ha crecido más? ¿Quién ha evolucionado más? Es muy difícil de responderlo. Ambos tienen la misma cantidad de victorias, ambos tienen la misma cantidad de derrotas y ambos han caído ante las mismas figuras, Charles Oliveira y Khabib Nurmagomedov. De hecho, ambos fueron campeones interinos, pero ninguno llegó a ser campeón regular. Uno de ellos va a ser campeón BMF. La pregunta es, una vez más, ¿quién creció más? Es difícil decirlo. Por un lado vemos a un Justin Gagey que al principio era un loco arrebatado y peleaba, 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 peleaba sin plan ninguno o si tenía plan no se veía. Pero este es un Justin Gagey que ha crecido, que ha evolucionado. Es un Justin Gagey que dentro de la brutalidad piensa lo que está haciendo. En el caso de Justin Poirier es alguien a quien no se le reconoce toda la inteligencia que tiene y alguien que tiene detrás un tremendo equipo de trabajo que lo ha ayudado a crecer sin duda alguna. A veces hace las cosas demasiado violentas, a veces las hace lucir demasiado fáciles, pero siempre tiene un plan B y además tiene un juego de piso que tampoco se ha visto tan premiado. La gente ve a Poirier como un loco también que tira golpes. Aquí hay algo muy interesante entre ambos. Yo sé que con la evolución de ambos van a traer un plan de trabajo distinto, pero en qué punto de la pelea el plan sale volando? En qué punto de la pelea el plan deja de ser plan y se convierte en pura brutalidad? Yo creo que estos dos van a salir a medirse bastante en el primer asalto, a medirse bastante, a ver cómo está, cómo, cómo se auto reconocen después de cinco años que no pelean, cómo se auto vislumbran después de haber tenido un camino diferente, trajea pelea y volverse a encontrar en este momento. Pero yo siento que a partir de la segunda mitad del segundo asalto el plan se puede ir diluyendo y el plan se puede ir perdiendo. Y a medida que el cansancio vaya entrando, el oxígeno vaya faltando, yo creo que esta pelea se va a convertir en un peleón para todos los tiempos, se va a convertir en un peleón histórico. Y siento que estamos abocados a quién va a aguantar más el golpeo del otro, quién va a ser más efectivo en medio de esa barbarie. Yo ya les di mi opinión y yo les dije que yo pensaba que la diferencia está sobre todo en que Poirier es menos alocado que Gagey. Por mucho que haya crecido Justin Gagey, y si ha crecido, porque lo vimos en la pelea contra Michael Chandler, por mucho que haya crecido Poirier, yo creo que cuando uno mira a uno y al otro, uno tiene que decir que Gagey todavía es un poquito más alocado. Gagey todavía es un poquito más desenfrenado consigo mismo. Y ahí es donde pienso yo que Poirier puede encontrar el camino, puede encontrar la clave para golpear de forma más efectiva a Justin Gagey. Pero esto es una pelea de un pronóstico altamente difícil. Siento yo también que como contragolpeo, como contragolpeo, Justin Poirier es mínimamente, y cuando digo en cada elemento, yo no creo que haya ningún elemento en específico donde uno sobrepase al otro. Siento que en el contragolpeo Poirier es mejor que Gagey, pero Gagey es mejor que Poirier en el volumen de golpes. Esto parece una contradicción, pero esta contradicción entre el volumen de golpes y la efectividad y el contragolpeo es lo que va a dar, para mí, la clave de esta pelea. Al final, fue muy bueno ver a Jorge Masvidal ahí, porque al final Masvidal ganó este engendro, como digo yo, esta idea loca que yo pensé que nunca más lo íbamos a volver a ver, porque el propio Dina Guaya había dicho esto es una vez y ya, y sin embargo, aquí está el BMF, un cinturón que no es nada y lo puede hacer todo. Porque al final, esta es una pelea que puede ser delegado. Yo no creo ya que ni Gagey ni Poirier van por el camino del campeonato. Yo sí creo que el ganador tiene un chance de ser retador, pero yo no creo que el ganador tenga ya un chance de ser campeón. Francamente, el tiempo no pasa por gusto. Francamente, los años no pasan por gusto. Francamente, el daño no pasa por gusto. Y habrá que ver quién de estos dos ha sufrido más daño, quién ha aceptado más daño y cómo este daño se va a poner de manifiesto encima del octavo. Señores, una vez más, yo repito mi predicción. Puede que me equivoque medio a medio. He visto bastantes predicciones de un lado y para otro. Mucha gente ve ganador a Gagey. Yo diría que la mayoría de la gente ve ganador a Gagey. Mucha gente dice que Gagey quiere más el título, que tiene más hambre. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Cómo tú puedes medir el tema del hambre? Porque yo veo tanta hambre en la victoria de Gagey sobre Fisiet que en la victoria de Poirier sobre Michael Chandler. Para mí, el hambre sigue estando los dos. No vienen a cobrar. Estos son dos peleadores de verdad. Aquí no hay falsedad. Aquí no hay dobles intenciones. Estos tipos, cuando suben al octágano, no pueden traicionarse. Y aquí es donde vuelvo el tema principal de la evolución. Tú puedes haber evolucionado mucho, pero tú no puedes traicionar lo que tú eres como peleador. Tu ADN como peleador no lo puedes abandonar. Y yo creo que en este caso, ni Poirier ni Gagey van a seguir un plan hasta el final. En algún momento se van a desviar y ahí veremos quién sorprende a quién. Sigo creyendo que Poirier tiene un poquito más de contención que Gagey. Gagey como se va, se va completo. Y por ahí puede venir la victoria de Dustin Poirier. ¿Estás de acuerdo conmigo?